Envíganle una baja al muchacho ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? La gente le ha preguntado ¿En qué se trabaja el muchacho? La gente le ha preguntado ¿O qué se trabaja el muchacho? ¿O qué se trabaja el muchacho? ¿Alguna dreura del mercado? ¿O qué se trabaja el muchacho? ¿Cómo dice? Alison Duじ algo arrepido En la cinturaia escuorda y orgulloso por los cielos por hacerme por la buena salida por la mala ciudad gracias que les vaya muy bonito a todos y quisiera saber quisiera saber si todavía me quieres si todavía me extrañas para volver contigo te encuentro solo y triste cansado de extrañarte o cansado de llorar te quise olvidar pero no pude lograrlo estoy arrepentido enfermo triste y sonoro y abierta mi sufrimiento te pido que perdone vamos a ver como dice a mi madre corazón quisiera saber saber hoy quiero volver contigo y comenzar de nuevo ¿qué cosa? a querer señor solo tú puedes darle la vida su vida y por Dios que sí y la raza de boca y la raza de boca y la raza estoy arrepentido estoy arrepentido enfermo triste y sonoro y aquí en mis sufrimientos me pido que perdone a mi pobre corazón y aquí en mis sufrimientos quisiera saber si aún me quieres Hoy quiero Y ser contigo Y comenzar de nuevo ¿Qué pasa? Que solo tú puedes darme La vida La vida Otra vez La vida Muchas gracias Y le di tres tiras en la frente A tu retrato vocalito ¿Quién lo dice? Y le di tres tiras en la frente a tu retrato ¿Quién lo dice? Y le va a caer en la frente a tu retrato ¿Quién lo dice? Y le di tres tiras en la frente a tu retrato vocalito Y le di tres tiras en la frente a tu retrato vocalito Y le di tres tiras en la frente a tu retrato vocalito ¿Quién lo dice? Y le di tres tiras en la frente a tu retrato vocalito Y le di tres tiras en la frente a tu retrato vocalito ¿Quién lo dice? 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 Gracias.